¿Qué es la empresa de la Paseo de la Victoria en Córdoba? El proyecto de trabajo es fundamentalmente dirigido a la imagen integral tanto de personas como de empresas. La imagen integral es porque la imagen de una persona o de una empresa tiene que funcionar como una orquesta, bien coordinada, bien dirigida, para que realmente sea eficaz y sirva como herramienta para competir con otras empresas, como una imagen eficiente. Estoy en la pérgola instalada y la empresa se llama Mucho Gusta. El networking al que he asistido hoy me ha parecido muy interesante porque nos pone en contacto a personas y empresas que tenemos intereses comunes desde el punto de vista del patrimonio artístico y cultural. Gracias.